El día de hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró la etapa de pruebas preoperativas del trollebus elevado. Durante su conferencia se destacaron varios puntos importantes que mencionaremos a lo largo de este video. En primera instancia se señala que el trollebus elevado se pondrá en operaciones para el público en general hasta el 15 de octubre de 2022 ya que además de la capacitación para los operadores se requiere aún terminar la loza de rodamiento de la estación Tulipán que sigue en obras. Hoy por la mañana de nueva cuenta recorrimos toda la obra del trollebus elevado y efectivamente tanto las partes como de la terminal constitución como toda la estación de Tulipán no están acabadas. En el caso específico de Tulipán lleva la mitad del proceso constructivo de colocación de simbra para el colado de concreto en sitio. Proceso complicado al estar sobre los talleres y vías del metro por lo que los trabajos se tienen que hacer con mucha precaución. Durante la conferencia de misma forma se volvió a remarcar que este trollebus elevado se llevará hasta Miscoac mostrando un concepto de gasas de incorporación y desincorporación para el trollebus. Conceptos que esperemos que no sean los definitivos porque de ser el caso tendría varios problemas de planación al momento de la circulación de los trollebuses siendo gasas claramente no definitivas. Esperemos que al momento de la ejecución de la obra se contemple una mejor versión y una articulación para la terminal constitución para llevar los trollebuses al nivel de suelo. Otro de los conceptos clave de lo que se habló durante la conferencia fue la iconografía hecha en colaboración con los vecinos y pueblos originarios de Iztapalapa. Asimismo como hubo cambios en los íconos también hubo cambios en los nombres de la mano de los pobladores. El trollebus elevado se conforma a través de 11 estaciones a lo largo de 7.6 kilómetros en su primera etapa que abarcará de constitución de 1917 hasta Acahualtepec. Con el paso de los meses se añadirá la estación Santa Marta y al poniente se llevará hasta Miscoac. De este último proyecto en específico no sabemos mucha información al respecto. Anteriormente en este tu canal vimos las posibles estaciones que se integrarían gracias a la información filtrada por el secretario de movilidad Andrés Laius Loaesa. Te dejaré ese video en una tarjeta para que lo veas más adelante para mayor información. Las 12 estaciones que conformarían este trollebus elevado serían las siguientes. Terminal provisional Acahualtepec, Acatitlán, Tecolochtitlán, Iztahuatzin, Atzintlí, Astahuacán, Papalotl, Meyehualco, Deportivo Santa Cruz, Tulipán y Constitución de 1917. Hay que subrayar que la estación Tulipán seguramente no estará con la puesta de operaciones del trollebus, posiblemente abriéndose a la par que la estación Santa Marta, esto por todos los retrasos constructivos que tiene este punto. Por último, en conferencia no se habló sobre la tarifa del trollebus elevado, sin embargo, gracias a los torniquetes de entrada de la estación deportivo Santa Cruz, se reveló que la tarifa sería de $7 pesos. De manera general, esto fue todo lo más relevante de la conferencia de inauguración de pruebas del trollebus elevado, todo lo demás ya lo hemos visto a lo largo de otros videos en este tu canal, así que dime, ¿qué te pareció el arranque de pruebas de este trollebus elevado? Estaré leyendo todos sus comentarios al respecto. De mi parte, eso sería todo por el video de hoy, recuerda suscribirte activando todas las notificaciones que es totalmente gratis, así no te perderás más contenido como este. Y de mi parte sería todo, nos veríamos ya hasta un próximo video, espero tengas un bonito y muy agradable día. ¡Suscríbete al canal!